Hola, soy Rocío Senta de Revista Mototech y así nos da la bienvenida Iquitos. Llegamos a la capital de la Amazonía peruana, de la mano de Onda Motos del Perú, para visitar a cuatro establecimientos que pertenecen a dos de sus exclusivos concesionarios en Iquitos. Estos son Credivargas y Motocor. Acompáñenme en este recorrido. Iquitos es una hermosa ciudad ubicada en el departamento de Loreto, rodeada de asombrosos ríos como el Amazonas y el Nanay, ciudad que crece gracias al turismo y al comercio. Estas actividades tienen a un importante aliado que los mueve a todas direcciones. Nos referimos a los vehículos de dos y tres ruedas. Hoy visitaremos los concesionarios de Onda para conocer su line-up, sus principales promociones y el servicio post-venta que ofrecen a sus usuarios. Empezamos con Credivargas, sucursal San Juan, ubicada en el kilómetro 5 de la avenida Quiñones, muy cerca del aeropuerto donde conversamos con José Carlos Díaz, jefe de tienda. Cuenta con un amplio stock de los modelos más comerciales de Onda. Dentro de la categoría automática, cuentan con los modelos Onda Dio, Onda Elite, Onda Navi, las semis automáticas como la Onda Wave, la GL 125 Chacarera, la CD 125 Twister, la XR 150, entre otros modelos. Además de las ya conocidas Motocard. José Carlos, ahora cuéntame por favor sobre la tienda y la trayectoria que tiene Credivargas. Gracias Rocío, buen día. Credivargas es una empresa que tiene 55 años de presencia en la Amazonía. Este año ya estaríamos cumpliendo nuestro año 56. Esta tienda también en especial fue inaugurada el 23 de junio del 2014. Ya tenemos 8 años de presencia en esta ciudad. Y bueno, no en vano somos considerados el concesionario número 1 de Onda en la Amazonía. ¿Cuáles son las promociones que actualmente manejan aquí en tienda José Carlos? Uy, nosotros manejamos promociones durante todo el año. Actualmente estamos manejando promociones de obsequios de aceite, estamos con grandes descuentos que tenemos, obsequiamos también tapayuvias. En realidad tenemos muchos beneficios para los clientes que quieran acercarse a la tienda. Aparte de tener un excelente servicio técnico que nos garantiza un servicio de post-venta exclusivo para las motos. Así que bueno, invitar a todos los de la ciudad de Iquitos a que nos visiten. Ya saben, estamos en la avenida Quiñones, kilómetro 5, listos para poder ascenderlos con lo que deseen. Nos despedimos de José Carlos. No sin antes pasar a conocer el taller y el área de repuestos. Siguiendo con el recorrido en Iquitos, en la misma avenida Quiñones, llegamos a Motocor de la Selva, ubicada en el kilómetro 1.5, local recientemente inaugurado. Cuenta con un área de ventas de repuestos y accesorios para el motociclista. Además, están próximos a inaugurar su propio taller. En Motocor Quiñones, conversamos con Pamela Ampuero, gerente de la tienda, quien nos hizo un recorrido por todo el local, mostrándonos las motos que tienen en exhibición y contándonos la gran acogida que han tenido en la zona a un mes de apertura. ¿Qué tal Pamela? Ahora cuéntanos el line-up que tienen aquí en la tienda. Hola Rocío, ¿cómo estás? Bueno, tenemos diferentes modelos, en las cuales en la 110 tenemos la Wey, la Wey con rayo y con disco, tenemos en diferentes colores. En Scuta tengo la Navi, tengo la Dio, tengo la Elite. Adicionales en todo lo que es todo terreno, las XR 190, 150 en diversos colores también. Tengo en lo que es utilitarias, tengo las CB 125 y las 190 en distintos colores. En Chacarera tengo la GL 125 y la 150. Tengo mototaxi también en 150, 125, color rojo y azul. Excelente Pamela. Por favor, invita a toda la gente de Iquitos a que venga a visitar la tienda. Gracias. Invito a todos los vecinos de Iquitos, de San Juan, de Punchane, todo el distrito que venga, estamos esperando con los asesores especialistas en vez de que te va a dar la mejor recomendación para tu primera moto o tu herramienta de trabajo. Pues muchas gracias, de acá te esperamos. Ahora nos trasladamos hasta el Girón Próspero con Ricardo Palma, en el distrito de Mainas, el segundo local de motocor de la selva por conocer. Ubicado en pleno centro de la ciudad, nos recibe Dolibet Paredes, gerente de la tienda. Este local cuenta con los modelos de motos automáticas, semiautomáticas, todoterreno y las utilitarias. Gracias a la alianza que tiene Motocor con Efectiva, ofrece distintos tipos de financiamiento con una tasa de interés de acuerdo al rango crediticio y el perfil del cliente. Dolly, aquí en Motocor, ¿cuentan con métodos de financiamiento? Claro que sí, Rocío. Mira, nosotros trabajamos con nuestra propia financiera efectiva y mediante ello nosotros hacemos la evaluación in situ o estando también el personal en el campo porque nosotros hacemos el porteo para ir en busca de los clientes para que puedan tener un crédito con nosotros. Entonces, nosotros ofrecemos varios tipos de crédito, como que tenemos el crédito Grandes Iniciales. El crédito Grandes Iniciales, según la evaluación, el cliente nos puede dar 50% de inicial y se lleva su moto en corto tiempo, a corto plazo. Tenemos también un crédito que es el Fantástico de Efectiva, que es el Top Group Honda, que el cliente también ahí se lleva la moto. Es inicial, pero se lleva en 12 cuotas. Ahora cuéntame sobre el servicio post-venta que ofrecen aquí en tienda. Ok, Rocío. Mira, esta es nuestra zona de recepción a donde todos los vehículos ingresan para el mantenimiento necesario y oportuno. Bien, son atendidos con nuestra asesora de servicio, luego son direccionados a nuestro taller que se ubica en el segundo piso, a donde ahí van a recibir la atención requerida en todo lo que requiere el mantenimiento de nuestras unidades. Y para terminar nuestro recorrido, llegamos al Girón Próspero 227, local de Credivargas, el único Dream Corner en la ciudad, un local completo y exclusivo donde podrás encontrar toda la gama de modelos de baja y alta cilindrada. Además, cuenta con una zona de ventas de accesorios de la marca, tienda de repuestos, zona de exhibición y un taller certificado con las cuatro alas de la marca. Conversamos con Jorge Cifuentes, asesor de ventas del concesionario, para que nos cuente un poco más del line-up que tiene y sobre toda la experiencia que tiene Credivargas en Iquitos. Jorge, ustedes son el único Dream Corner aquí en la ciudad de Iquitos. Cuéntanos, ¿qué motos encontramos aquí en tienda? Sí, definitivamente somos la única tienda en Iquitos con esa característica. En nuestra tienda puedes encontrar todo tipo de modelos, desde las más pequeñas como la Wave 110, la Elite 125, las todoterreno como la XR 150, la XR 190. Además, puedes encontrar las Big Vice, son las motos de alta cilindrada. Como la CB300, tenemos la CB1000, que es definitivamente el mejor modelo que tenemos. Además de la CRF300 Rally, la CRF300 L, unas motos totalmente exclusivas de Honda, con el cual el cliente va a poder andar por toda la ciudad con una total autonomía. ¿Cuáles son los beneficios de comprar aquí en la tienda? Definitivamente el cliente, al elegirnos para comprar su vehículo, lleva el total de los beneficios. En nuestra tienda, el cliente puede encontrar nuestro taller totalmente implementado con mecánicos capacitados directamente por Honda. El cliente también puede encontrar repuestos. No tiene que asistir a ningún otro sitio para poder encontrar todos sus requerimientos. Además, el cliente en nuestra tienda puede encontrar todos los modelos. Somos la única tienda en la ciudad de Iquitos que lleva el beneficio de tener un crédito directo. Al cliente le gusta eso porque hay muchas personas que no quieren financiarlo mediante un banco. Así que en nuestra tienda encuentran esa facilidad de poder llevar un crédito directo. Recordemos que Honda del Perú constituyó en el 2006 la subsidiaria de Honda Selva del Perú S.A. en la ciudad de Iquitos e inició sus operaciones en septiembre del 2007 como la primera y única planta de producción y ensamblaje de motocicletas y trimóviles del país bajo estándares internacionales. Empleando exclusivamente mano de obra peruana con más de 200 trabajadores y cerca de mil personas indirectamente. Y esto fue Honda Motos en Iquitos. Chau chau.